No, 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 que vengo a ponerte bolas, para que no te caigas. Porque tengo los pies, si no, mira. Ojo, 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 ojo. Espera, espera, espera. Levanta, levanta un poco. Ahí, ahí, ahora. Ahora. ¡Eh! No tengo el móvil. Dios mío, te lo voy a poner en mi bolsa. ¿Sabes lo que pasa? Que si lo vas a meter al cuello. Entonces, prefiero tenerlo aquí para que no me tire, porque es que si no me voy a meter. ¡Ay, mi vida! ¿Qué te ha dicho la nueva? Bueno, yo voy a decir que ahora avisa. Qué rico, ¿no? Claro, al físico. O al médico. ¡Ay! ¡Muy bien! Como pueda. O sea, esta mañana no puedo... ¡Poli! Esto es un pari. ¡Poli! 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 ¿Dónde está? Jolín, Jolín. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Gloria al Padre, eh! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu de Dios! ¡A la pared, a la pared, a la pared, a la pared! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Cordia! Y eso que me puse la crema esta noche... O sea, anoche que me puse la crema... De tamaños son dos iguales. Bueno, pues vamos a ver que... Pero las cosas están que unas están más hinchas que otras. Que me da rabia, porque encima oyes el pase. ¡Ay! ¿Se apagó? ¿Se apagó? ¿Se apagó? ¿Se apagó? ¿Se apagó? ¡Ay, me encanta! ¡Pásamela luego! ¡Esta me encanta! Las pondré bien. ¿Dice bien? Claro. Todavía te... Debes pensar más, tal vez. Pero bueno, eso que te mire muchísimo a lo que te dice. ¡Ánimo, nene! ¡Ay, Dios! ¡Pobre! ¡Ay, me encantan las pelotas estas! ¡Ay, Dios! ¿Cómo estáis? ¡Ah, no! ¡Ay, qué mono! ¿Ah, sí? ¡Ah, pues venga, ya está! ¡Guapo! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¡Bien! Creo que estamos echando el día. ¡Ay, echando el día, ¿no? ¡Sí! ¡Venga! ¡Uy! Que le voy dando yo aquí a... ¡Muy bien! Mejor, ¿no? ¿Te vas a mirarme si tengo irritado? Bueno. Esto te lo tiene que mirar. El médico, yo esto no te lo puedo decir, pero esto ya por... Tengo chagas o... ¡Ay! Bueno, yo te lo veo rojito, pero esto te lo tiene que ver el médico. Sí que te lo veo rojito. Pero... Vale. Esto te lo tiene que ver el médico, a ver qué... Vale. Chagas no te veo, pero rojitos sí que se ve. Sobre todo pasar si no tengo... Sí, no, plaquitas no se ven. Vale, vale. Pero bueno, esto que... A ver qué te dice... El médico que te lo vea bien eso. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Cómo estamos? Bueno, pues se nos va a quedar un buen pase de micro, ¿no? Sí. Entre las anginas, las contracturas, las... ¡Madrecita! La verdad. No, anginas no tengo, pero... Me duele con todo. ¿El qué? ¿Muscular? La base de la lengua. ¿La base de la lengua? Porque habrá estado metiéndole mucha presión de base de lengua. No sé. Ajá, ajá. Yo creo que puede ser el cuello. Estoy con el cuello. ¿Tenéis esto muy cargado? ¡Ah! Ahora entiendo. Es que hace mucho ruido. Vale, vale, vale. Entonces, claro, tenéis también como un poco de agujetas, tal vez, ¿no? Déjame un boli alguno, ¿no? ¿Sí? ¡Ay, madrecita de mi vida! Vale, pues vamos a ver qué hacemos con todo esto. Pero claro, es normal, de bailar, si es musculatura que normalmente pues no estáis utilizando tanto y de pronto la ponéis a funcionar, pues claro, eso se va. One moment. One moment in time. Anyone... Yes. Ok. Déjame un boli. ¿Quién es la carpeta? He perdido mi estuche. Yo la tengo para allí. Vale, perfecto. Bueno, entonces estamos con anginas, con agujetas de cuello, con un hombro a la virulé. Como una mierda. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hechos de las ventajillas? Esto no es una academia, es una residencia. Sí, sí, sí. El asilo. ¿Cómo estamos? Arroba geriátrico. Vale. Vocalmente, aún así, aparte de las anginas y de... Bien. Bien. Es que el problema es la grupal. El problema es la grupal, claro. Entonces... Salimos de ese ensayo. Y salís muertos, claro. Ayer nos... Aparte pusieron el aire. Ayer estaba fatal. Claro. Vale. Entonces, consejos. Ya lo dimos el otro día, pero lo recuerdo. Para cuando cantéis en la grupal o cuando hagáis calentamiento en grupo y todo esto. Pero lo que os comentaba el otro día. Sobre todo, súper importante, os recuerdo. Que os... Ah, vale, vale. Preciosa. Vente, para que vamos a ver la ringea, Tochimochi. Sí. Sí. Entonces... Eh... Sobre todo, que os busquéis un sitio, ¿vale? Donde podáis oíros. Ok. Que os... Si os ponéis uno al lado de los otros y estáis todos intentando oíros, pero por encima del volumen del de al lado, pues todo el mundo va subiendo el volumen para oírse por encima del de al lado y así vamos progresivamente. Entonces... ¿Estás bien, guapi? Sí. Sí. Venga. Entonces, pues, sobre todo, súper importante que busquéis un sitio, ya es lo que os dije, ¿no? La sala de Manu. Atención, que os veo un poco despistados. Eh... Entonces, la sala de Manu, como decía el otro día, no es muy grande. Para vosotros poder distribuiros en el espacio y poder oíros bien, ¿vale? Pero aún así, súper importante que, ¿sabes? Que os busquéis un poquito de espacio para poder oíros. Porque es que si no, vais a estar esforzando por encima del grupo. Y es lo que siempre os decía, de que esto siempre pasa cuando vamos a cantar en grupo, cuando cantamos, ¿sabes? Cuando se hacen calentamientos grupales. Que os decía que muchas veces en el teatro, cuando estamos allí, estamos calentando, pues está todo el mundo cantando en los calentamientos por encima los unos de los otros. Bueno, que esto pasa en todos los lados. En todas las familias pasa esto. Pero, sabiéndolo, vamos a intentar llevarlo de la mejor forma, ¿no? Porque como la grupal hay que hacerla, pues eso, que nos busquemos un sitio para poder oírnos. Aquí, lo bueno que tenemos en los calentamientos nuestros de la mañana, es que la sala es más grande y podéis, pues poneros de forma que sí que os podéis oír, ¿vale? Un poquito mejor. Pero, como siempre os digo, sobre todo, tanto ya sea aquí como allí, como donde cantáis. Como si os ponéis en el salón a cantar todos juntos, ¿vale? Que tengáis cuidado, ¿vale? Y que os busquéis un sitio que os aseguréis que no estáis pasando por encima del volumen de la gente. Si notáis que estáis, ¿qué te digo? Pues cantando muy fuerte, que notáis que os está empezando a molestar la garganta. Todo esto son síntomas, picor, calor, dolor, en la parte sobre todo de aquí, lo vais a notar, ¿vale? Que son síntomas de que os estáis cansando. Entonces, siempre buscar un sitio para poder oíros. Como decía, en los calentamientos, por ejemplo, dice, bueno, cuando dice Álvaro, dice, por ejemplo, pues mira, yo hasta aquí, o dice, yo qué sé, Edena, hasta aquí, quien sea, ¿vale? Pues hasta el calentamiento lo hacéis hasta donde lleguéis, no os forcéis más para arriba, sino saltáis a la octava de abajo o esperáis a retomar para abajo, ¿vale? Y siempre en un sitio que estéis cómodos. Si os notáis forzando, parad. O sea, no sigáis cantando forzando, siempre parad, ¿sí? Porque eso sí que es verdad, que como estáis en grupo, solo lo vais a saber vosotros a priori, ¿vale? Uno puede estar fijándose, pero es más complicado, ¿sí? Yes. Entonces, pues, la grupal, vamos a ver cómo se puede ir llevando para que lo vayáis revisando esto, ¿sí? Duda, rogo y cuestiones sobre la sesión de ayer, las laringes y las cosas, por ahora, ¿eh? La laringe y las cosas, y la tapa del váter, y la tapa del váter, ¿vale? ¿Por ahora nada? Ok, pues vamos a seguir con la información. ¿Tenéis vuestros apuntes? Sí. ¿Sí? Pues venga, un, dos, tres, sacarlo. Me los he dejado en la, en la habitación. ¡Ay, no! Dale. Me he dejado en el armario. ¡Corre! Yo también. Un segundito, rápido, a por él. Bueno, yo lo voy a poner aquí, que tengo, es que lo tengo ahí, yo me voy a sentar por ahí. Pues sí, ahí lo tienes cerca. Dale. ¿Puedo? Por ahí sí. Perdón. Venga, dale. Bueno, perfecto. Eh, pero entonces, por calvínse más o menos, va a ir, ¿no? Peor, hoy mejor. Me levantamos destrozados, creo. Pero es que, en la habitación hace mucho frío. Y mucha humedad. Y mucha humedad. He consultado lo de la humedad y estoy esperando a que me contesten. Y frío. Es que el cambio, el cambio de temperatura del cuarto aquí es brutal. Yo estoy durmiendo con la sudadera. Yo también. Me hace calor, pero a la vez me levanté el agua. Pero es preferible no tomarse tanto y que el ambiente esté calentito a la parte que te destapes y te dé frío. Claro. Claro. Igualmente, he consultado lo de la humedad y todo esto, a ver si... Qué podemos hacer y cómo lo tratamos esto para vos, ¿vale? Lo he preguntado a Tatiana, a la foniatra, ¿vale? A ver qué podemos ir haciendo. Bueno, queridos y queridas, vamos allá. Entonces, cartílago de la laringe. ¿Vale? El otro día... O sea, ayer, sin Isma Aya, estuvimos hablando de ello. Vamos a hacer una vista flash. ¿Qué era esto? Hueso y oides. Hueso y oides. ¿Nos lo vamos a señalar todos? ¿Dónde está? Ok. Vale, muy bien. Hueso y oides. Más para arriba. Por ahí, por ahí. Ok. ¿Cuál era este? Tiroide. ¿Y qué era? ¿Un hueso o un cartílago? Cartílago. Cartílago, tiroides. Muy bien. ¿Cómo se llamaba esto? Mariposa. 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 Qué bonita. La nuez, ¿vale? Alian la nuez. ¿Vale? Bueno, la escotadura del cartílago tiroides. Pero esto es lo que nosotros reconocemos como nuez. ¿Vale? Y esto tiene forma de mariposa. Y esto son, pues sí, las alas o láminas del cartílago tiroides. Perfecto. Tocamos cartílago tiroides alian la nuez. Ojalá, chicas, no os confundáis con el cartílago de abajo. Ok. 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 Claro, es que a este se le nota. Vale. Ahí hay muchos dedos. Ahí hay señalando muchos cartílagos, ¿eh? Vale. Ok. Ese es el de abajo. Exacto. Perfecto. 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 Ese es el de abajo. Aquí estamos. Vale. Perfecto. Hay gente que le da mucha grima, ¿eh? Puede ser. Vale. Perfecto. ¿Cómo se llamaba este? Cricoides. ¿Y qué era? ¿Un cartílago o un hueso? No. Cartílago cricoides. Perfecto. Ok. ¿Esto cómo se llamaba? Ciclotis. Ciclotis. ¿Y hay un cartílago o un hueso? Cartílago. Tapa de váter. Un cartílago. ¿El qué? Cricoides. El cricoides. Cartílago cricoides. Ciclotis. Tiroides. 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 Cricoides. Epiglotis. Muy bien. Y estos, que hoy también hablaremos de ellos, son los... Pliegues. Pliegues vocales. Estos son los pliegues vocales. Muy bien. ¿El qué? Estos son los pliegues vocales. Y estos son los aritenoides. ¿Vale? Y lo que nos queda. ¿Está por delante el esófago o la laringe? ¿El tubo de tragar o el tubo de respirar? ¿Cuál está delante? La laringe delante. La laringe delante. Muy bien. El de la laringe delante y por detrás está... El esófago. El esófago. La laringe está más alta. Exacto. ¿Está más? Alta. Son dos tubos. Ah, es verdad, no. Era que los bebés la tienen más alta. Los bebés la tienen más alta y les permite respirar y tragar a la vez. Y tenemos un vídeo pendiente que lo traeré el lunes que la sesión es un poquito más larga. ¿Vale? Aquí. Yes, baby. Por petición de Bea, el vídeo de los bebés. Sí. Perfecto. Ok. Vamos a ver un poco los cartílagos y hueso, donde se sitúan en la laringe con este vídeo. Si el mandito este quiere funcionar. Ok. Yes. Ahora. No. Bueno, pues vamos. Vamos desde aquí. Ok. Vamos allá. Ok. Entonces, tenemos el cartílago cricoides. El cartílago cricoides, como podéis ver, tiene una forma de anillo. Ok. Entero. Al contrario que el cartílago tiroides, que sí que tiene como forma de mariposa. ¿Vale? El cartílago cricoides, fijaos, que puede hacer diferentes movimientos de vascular. ¿Vale? Sobre el cartílago cricoides, ahora veremos que se posan los aritenoides. ¿Vale? La parte del sello va por la parte de atrás. Es decir, la parte ancha está por detrás, la parte estrecha está por delante. Los cartílagos aritenoides, son estos dos. ¿Vale? Están insertados en el cartílago cricoides. Y en la parte, en esta parte que es la apófisis vocal, desde ahí salen los pliegues vocales. ¿Vale? Y llegan hasta el cartílago tiroides. Es decir, cartílago tiroides, desde el cartílago tiroides salen los pliegues vocales. Los pliegues vocales, la parte de atrás, se insertan en los cartílagos aritenoides. Y los cartílagos aritenoides están posados, insertados, en el cricoides. Está todo unido. ¿Vale? Y el cartílago tiroides y cricoides están también unidos por una articulación cricotiroidea. Cartílago tiroides, la nuez. Estos son sus astas y sus cosas. Una vista. Lateral. Muy bien, lateral. Y vemos como el cartílago tiroides también puede vascular. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ahora hablaremos sobre las vasculaciones. ¿Ok? Un poquito para que veáis todo esto. Corte. Sagital. Sagital. Muy bien. Perfecto. El cartílago epiglotis. Ahí también está como con puntitos, ¿no? Sí, pero fíjate que no son agujeritos. Claro. Puede hacer la maniobra. El epiglotis se dobla. Sí. Baja y puede doblarse un poquito. El epiglotis, ¿qué no hace? Es la mejor cosa del mundo. Esta información. El circo, ¿eh? ¿El qué? Es un circo epiglotis. ¿Es un circo? Hace unas cosas muy raras. Hace unas cosas, ella tiene vida propia. Muy bien. ¿Vale? Hueso y oides. A mí me hacía mucha gracia porque muchas veces me preguntaba la gente que si la asta del hueso y oides, que si eran los dientes. ¿Vale? Esto no son los dientes, ¿eh? Esto es parte del hueso. ¿Vale? Hueso y oides. Corte. Sagital. Vista. Lateral. ¿Ok? Y cómo está unido todo. ¿Sí? Lo veis un poquito más claro así, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Lateral. Corte. Corte. Sagital. Muy bien. Chan, chan. Vista. Posterior. Posterior. Muy bien. Y superior. Perfecto. Ok. Entonces, como habéis visto en este vídeo, este vídeo está hecho de la Universidad de León, por lo cual la fuente es bastante fiable, ¿vale? León es uno de los mejores sitios que hay para fonocirugía. Hay unos cirujanos y foniatras de voz muy buenos, ¿vale? ¿En León? En León, sí, sí. De hecho, hay bastante gente, Tatiana, la doctora Botella, sí. Estudiaron allí en León. Se formaron en León. Hay una escuela muy buena de todo lo que es foniatría y fonocirugía. Entonces, hay gente que hoy en día dice que los cartílagos no está tan claro que puedan vascular, tanto el cartílago tiroides como el cartílago cricoides. Y hay algunos estudios que dicen que según el tipo de articulación crico-tiroidea, el cartílago va a poder inclinar o no. Pero esto ya son a mayores, ¿vale? Estas son cosas que están sacando investigaciones, que van diciendo, ya sabéis, que la voz es una ciencia que está en continua investigación y continuo cambio. Entonces, pues bueno, van saliendo muchas investigaciones sobre este tema. A día de hoy, a mí lo que me gusta decir es que sí que inclina. Uno, porque se ven vídeos. Otro, porque también está respaldado por las universidades. Pero sí que tal vez no descartaría que haya gente que le cueste vascular estos cartílagos por el tipo de articulación, pues tal vez les sea más complicado o no puedan. ¿Podría ser? Pues podría ser. ¿Lo sabemos a ciencia cierta cierta? Pues hay artículos que hablan sobre esto, pero todavía no está como súper asentado que no puedan mover, ¿vale? En principio, lo que vemos es que sí, que hay gente que sí que los puede mover, ¿vale? Entonces, nosotros por ahora vamos a seguir hablando de que podemos mover estos cartílagos, ¿ok? A la hora de cantar. Dime. Eso se sabe solo con estudios, ¿no? Es decir, nosotros por ejemplo en una clase contigo no vamos a saber si estamos moviendo el cartílagos. Lo vamos a notar tal vez poniendo los dedos por la sensación, pero la sensación tal vez muchas veces puede llevar un poco a engaño, ¿no? Pero yo creo que sí que pueden vascular. Y de hecho hay vídeos que os pondré cuando hablemos sobre esto que tú notas cómo, ves directamente cómo puedes hacer el movimiento. Y lo ves con la cámara, con la videoendoscopia, cómo la persona hace la vasculación, ¿vale? Pero que sepáis que también por ahí rondan informaciones de gente que va sacando estudios de según el tipo de articulación pues lo tienen más fácil o más difícil o pueden o no pueden, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa información está por ahí también en barbecho y a ver qué pasará con ella en un futuro, ¿sí? Ok, más cositas. Clean. Pues no. Clean no. ¿Vale? Vamos allá. Ligamento y pliegues bocales. ¿Tiene españolito alguno? Muy bien. Esto es simplemente para que veamos, pues, alguna... Algunos ligamentos y algunas membranas que hay uniendo los cartílagos de la laringe. ¿Ok? Para que también... Fíjate que el otro día quién era... Eras tú, Paul, que decía... Ahí es que hay muy poco espacio entre el cartílago tiroides y el hueso hioide. Yo te lo dije. Eras tú. Vale. Pues, vale, para que veáis sí que hay... De hecho, hay unas membranas y unas cositas. ¿Las cuerdas están horizontales? ¿Las cuerdas están horizontales? ¿Están así? Sí. Yo pensaba que estaban así. Hay mucha gente que se lo cree, ¿eh? ¿Así? Claro. No. No, ella creía que estaban hacia arriba. ¿Cómo pasa el aire? No, no, no. ¿Por aquí sube el aire? ¿Están así? Claro. Mira. Así. Hola. Yo pensaba... Oh, my God. Yo pensaba que estaban verticales. ¿Cómo cruza el aire? Así es. Eso es. ¿Abriendo pasa el aire? Nunca se ha abierto. No se ha abierto. No se ha abierto. Sí, no. Sí, claro, para que refieres. Claro, cuando haces el aire... Exacto. ¿Sí? ¿Volvemos? Yes. Let's go. ¡Qué fuerte! Ok, vista posterior. Pásanosla. Sí, ahora la vais viendo. Ok, que veáis un poquito todo esto. Pliegues vocales. Pues, por si hay alguno o alguien más, están puestos de forma horizontal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros los vemos por videoendoscopia, como los vemos desde arriba, pues igual puede llevar un poco a confusión y creer que está en otro plano. Pero no. Están horizontales. Ok, seguimos. Vale. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Ok. Vale. Vamos a mirar hacia acá, chicos. Concentración. ¿Vale? Musculatura. Vamos a hablar sobre cómo vamos a nombrar los músculos. Claro, como vamos a estudiar ahora, después de estos vídeos, vamos a ponernos a estudiar músculos, diréis, Maricarmen, ¿cómo aprendo yo todo esto en músculo? Bueno, entonces, hay un truco que es bastante bueno para todo esto. Vamos a hablar que los músculos los vamos a nombrar desde la estructura más estable hasta la estructura menos inestable. Es decir, si nosotros tenemos el cartílago tiroides, que parece que es más grande, está unido al cartílago cricoide, el cartílago cricoide está unido a la tráquea, ¿ok? Es una estructura más estable que el hueso ioide, que es flotante. ¿Qué es lo que ocurre? En esta laringe, en este modelo anatómico que vemos, la laringe... Perdón, ya te la doy, ¿eh? De vuelta. Vemos que hay esta parte de aquí, ¿vale? Esto, en realidad, debería ser transparente, porque el hueso ioide no está unido al cartílago tiroides por... Sí, por ni parte de cartílago ni de hueso. Está unido por musculatura. Por lo cual, en realidad, esto debería ser transparente. Por lo tanto, el hueso ioide es flotante. Si el hueso ioide es flotante y el cartílago tiroides está unido al resto de los cartílagos y de la tráquea, ¿cuál es más estable? El tiroides. ¿Cómo se llamará este músculo? Vamos, el primer nombre va de la estructura más estable. Tiroideo. 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 ¿Vale? Entonces, mitad del nombre de la estructura más estable, segunda mitad de la estructura menos estable. Entonces, tiroideoideo. ¿Vale? Y ahí lo debéis tener. ¿Sí? Exacto. Lo tenéis... ¿Te lo robo, Rus? ¿Vale? Lo tenéis aquí, en esta foto. ¿Esa foto? ¿En cuál? ¿Vale? En... Esta de aquí abajo. Ah. La última página. Ok. Entonces, vamos a ir viendo un poquito los músculos de la laringe. Estaba uniendo... ¿Qué? ¿Listos? ¿Vale? Vamos a mirar el vídeo, que no se nos pase. ¿Ready? Vamos allá. ¡Uf! ¿Cómo hace el tiempo? No me lo puedo creer. ¿Vale? ¿Cómo se llamarán estos músculos? ¿De dónde van a dónde van? Cricoideo. 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 No. Esto no es la tráquea, sino el cricoides. Crico-tiroideo. Crico-tiroideo. Muy bien. Crico-tiroideo, porque va del cricoide al tiroide. Este ya sería otro. Crico... Aritenoideo. Crico-tiroideo. 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 El crico-tiroideo. ¿Este sería? Crico-tiroideo. Y como está en la parte de al lado. Lateral. Lateral. Muy bien. Ahora vamos a ir viendo. Ya sabéis los nombres de los músculos en un momentito. Ha visto. Eso es. Este, como está entre los dos aritenoides, se llamará... Aritenoideo. Oblígono, aritenoideo, diagonal y diagonal. Hay que ver la salma que lista es. Interaritenoideo, porque están entre los aritenoides. El músculo que va del cartílago tiroide a los aritenoides, ¿cómo se llamará? Cartílago aritenoideo. Tire, tiro y atiroideo. Tire, tiro y atiroideo. Tiro, aritenoideo. Y es el músculo vocal, el pliegue vocal. Estas son las cuerdas vocales. Estas son las cuerdas vocales. Estos serían el ligamento y estos rojitos serían el músculo. Músculo, ligamento. Muy bien. ¿Este de dónde a dónde va? Aritenoide. No. Epiglógenoide. ¿No lo chivas por ahí? Esfínter, porque será un esfínter que va a cerrar. Ariepiglótico. Esfínter ariepiglótico. El esfínter ariepiglótico es el encargado... Ay, mira, qué bien que tengo goma del pelo. Vamos muy rápido. Tranqui, tranqui. Espera. Y ahí es un poco rápido esto. Sí. Vale. La goma del pelo va a representar el esfínter que hemos visto antes. ¿Vale? El esfínter ariepiglótico. La función de este esfínter, de este músculo, es cerrar. Igual que tenemos varios esfínteres en el cuerpo, este es uno de ellos. Y su misión es cerrar. Es decir, cuando dijimos que cuando tragamos la laringe cierra a tres niveles, el primero era pliegue vocales verdadero. Encima cerraban los pliegues vocales falsos y encima cierra la tercera tapa, que es la del váter. No, no, para bien, para bien, para bien, para bien, para bien, que sería este esfínter ariepiglótico. La ariepiglótica baja y hace el tapón. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros con este esfínter vamos a jugar a la hora de hacer tuan, ¿vale? Cuando nosotros hacemos tuan, hacemos metal, lo hacemos a través del esfínter ariepiglótico, que estrecha un poco y en vez de tragar, se queda a mitad del trago. Pero esto hablaremos en las siguientes sesiones, ¿vale? Es decir, todos estos músculos y cartílagos que estamos hablando, vamos a ir hablando sobre ello. También, madre. ¿Y los pliegues vocales verdaderos tienen algo que ver con la musculatura que une el el tiroides con la epiglótis? Ánimo, ¿eh? No. A ver, no. El tiroides con la epiglótis, no. Esperate. ¿El quiricoides con el tiroides? Eso. En la musculatura que une el quiricoides, que es más estable con el tiroides, que se llamaba el músculo cricotiroideo, ¿vale? Los músculos cricotiroideos lo que se van a encargar es cuando se activan de tirar ese cartílago tiroides hacia adelante, ¿vale? Entonces tienen que ver con el pliegue vocal en el sentido de que cuando ellos se activan y tiran de ese cartílago hacia adelante, el pliegue vocal se hace más largo, por lo tanto, ¿sí? Si yo tengo el cartílago puesto en posición neutra, es decir, no estamos activando esa musculatura y de pronto la contraemos, la activamos, tiramos del cartílago hacia adelante, por lo tanto, los pliegues vocales se van a hacer más largos. ¿Y eso es un proceso interno o también pasa, por ejemplo, si hacemos así o algo así? Es un proceso interno en el sentido de que está dentro, pero ¿interno en qué sentido te refieres? Por ejemplo, ¿esa situación se da si físicamente hacemos algún movimiento o algo? Si haces llanto, se ha comprobado que se activa este cartílago, ¿vale? Tira hacia adelante, esta musculatura se activa para tirar del cartílago hacia adelante cuando hacemos llanto. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! He visto vídeos de gente que decía como que había una técnica para cantar que era como que estabas llorando, hace agudos. Claro, ¿por qué? Porque ayuda al agudo, porque hace el pliegue vocal más largo. Ahora vamos a meternos justo en todo esto, vamos a hablar de todo esto. ¿Eh? Subes la laringe. ¿El qué, el qué? Subes la laringe un poco. Subes la laringe, pero claro, depende de qué estés cantando. Si estás cantando... Pero si estás como llorí. Si estás cantando lírico, la laringe sube, pero tal vez a la altura a la que cae, Tira va a manipular un pelín hacia abajo. Y es condición fundamental el lírico, por ejemplo. Entonces, depende de en qué calidad estemos cantando, tendremos un movimiento de la laringe. Para el agudo va a subir, pero también no solo depende de que suba la laringe para los agudos, sino también depende de las veces que abren y cierran los pliegues vocales por segundo. Ahora lo vamos a ver. ¡Una maravilla, chicos! También se puede hacer llanto con la laringe baja, ¿no? Claro, se puede hacer llanto con la laringe baja, se puede hacer con la laringe más en el sitio, ¿vale? Y después bajarla también. Esto lo vamos a ir viendo. Por supuesto. Movimiento. Vamos a ver. Que sois aldeanos. Vale, este os lo voy a pasar. Vale, vibración de los pliegues vocales. ¿Listos? Dale. No me estoy quieto. Listo, Caristo. Vamos a tener que cambiar el mando este porque como que no va. Vale. Músculo vocal, ligamento, abre la glotis para que respiremos. Posición media. Cierra la glotis, estamos fonando. Bueno, estamos fonando o estamos cerrando los pliegues vocales, puede ser que no haya fonación. Eso es lo que no nos pasa. ¿El qué? Eso es lo que no nos pasa. Porque hay cositas por medio y no terminan de cerrar del todo. Vale. Vale, entonces el aire sale de los pulmones, se acumula debajo de la glotis, por lo cual ejerce presión. Sublótica. Sublótica. Muy bien. Estás leyendo todo el rato. Ok. Y entonces, bueno, estáis leyendo, bandidos. No, no. Ah, vale, vale. Entonces, hace que los pliegues vocales vayan abriendo y cerrando, se producen pulsos de aire, que ahora vamos a hablar sobre todo esto, que es lo que produce la onda sonora. Muy bien. Seguimos. Estos vídeos son, ojo, para gente sensible y aprensiva. Ok. Trigger warning. Oh, yes. Trigger warning. ¿Hay sangre? No, sangre no hay. Salma, tú no miras. Dabe. Qué mono vídeo. Dabe. Ayer. Ayer. Vale. Simplemente quería que vierais un poquito. No, no, la semana pasada. LOL. Pero eso es real. Pero eso es real de una persona de... Eso es una laringe real. Esto se utiliza para el cocido. Es para el cocido. Shh, por favor. Qué chico. Huesoioides. Cartílago tiroides. La epiglotis. Pero eso es de una persona adulta. Sí que es pequeño, ¿no? Qué pequeño. Es que la laringe es muy pequeña. Fíjate que la tienes aquí puesta. Es en ala. Claro, es pequeño. Pero fíjate la epiglotis que estábamos viendo ayer, que no era tan grande. Aquí lo veis multiplicado por un montón de veces, pero en realidad la laringe es pequeña, te tiene que caber aquí. Está aquí. Imagínate el tamaño. Tiene esta anchura. Pensaba que era más grande. Claro, mujer. De hombre igual, ¿no? De hombre, no. Me parece un hombre por cómo está desarrollado la escotadura. Ahí es la nuez. ¿Vale? El vértice del cartílago tiroides. Somos por dentro. Es esto de ancho. Entonces, si vosotros cogéis la laringe por los lados, fijaos que no es tan ancha en realidad. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, aquí, claro, estáis acostumbrados a verlo en un modelo anatómico que está mucho más ampliado, ¿no? Que lo que es la realidad. Es un poco asqueroso. El cartílago tiroides, huesoioides. Es la sopa de col. Cartílago cricoides. A mí me duele debajo del cricoides. ¿Te duele debajo del cricoides? ¿Muscular? Muscular. Ah, pues esto es de... Es de luna. Claro, pero eso es de... ¿Será el estenocleidomastoideo? De las cabezas de brujo. La inserción de... Yo tengo eso. Ahora veremos, tal vez, otras musculaturas que ahora vamos a hablar de ellas. No, a mí me duele... ¿Vale? Cartílago cricoides. Fíjate que el cricoide en la parte de atrás es mucho más ancha. ¡Ay, Dios mío! Además, las de Zoom es que... ¿Sí? Los cartílagos aritenoides. ¡Hostia, qué asco! La tráquea. No me imaginaba esto para nada, ¿eh? ¿Eso qué era? ¿Qué acabas de señalar? La tráquea. La tráquea. O sea, lo que yo he señalado por aquí abajo, estos son los anillos de la tráquea. Qué fatiguita, ¿no? Sí, 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 sí. No le han criticado ni idea. Es un poco rollo alien eso. Es lo que tiene. Yo digo la prominencia esa que sale por ahí. ¿Esta de aquí? No, la otra. La de abajo. La de atrás. No esto, sino por atrás, ¿verdad? Serán los aritenoides. Vale. Es decir, esto. Vale. Eso. Aritenoides. ¿Y lo de abajo? Qué asco. Cartílagos gricoides. Vale. Espero que no lo veáis. Ya ahí no se van a ver muy bien. Pero vamos a... Esto es la epiglotis. Esto es la epiglotis. Sí, sí. ¡Ay! Parece que me estás tocando el... Me parece. Gente aprehensiva, ojo, abstenerse. No mire, no mire, Salma. No puedo. No mire, no mire, Salma. Yo no vi... Venga, va, relax. Vamos allá, relax. No es para tanto. Muy bien. Cartílagos aritenoides. Está reciente, ¿eh? Vamos, este está reciente. Es rico. Está reciente. Cartílagos gricoides. Qué carrillera más buena. Cómo se mueven. Cómo se mueven, exactamente. No estoy siguiendo nada yo ahí, ¿eh? ¿Eh? Ay, 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 ay. Ay. Qué bien, sí. Fue a lo cual. Vale. Tal cual está el de ese. Sí. Son los aritenoides, ¿no? Son aritenoides. Esto es una vista... Una vista. Fíjate que tienen un montón de movilidad, claro. Y esos son los aritenoides. Estamos viendo lo de atrás. Los aritenoides. Vale. Vale. Seguimos. Interior. Y lo que se ve abajo será el cricoide, entonces. Lo que se ve abajo es el cricoide, que es la parte ancha, que es como la del anillo. Exacto. Vale. Muy bien. Vamos a ver si esto quisiera funcionar desde aquí. Por lo tanto, ahora... Sí. Vamos a hablar sobre la fonación. Y ahora vamos a ver la musculatura de la laringe. Hemos visto un poco imágenes, ¿vale? De cartílagos, de los músculos, etcétera. Así un poco para que hagáis una idea en general de lo que vamos a estar hablando. ¿Ok? Ahora nos vamos a meter en fonación. Hmm... Nos vamos a meter en fonación, pero sobre todo el próximo día, ¿vale? Esto va a ser un momento de vista flash y próximo día nos metemos un poco más allá porque quiero que hagamos el calentamiento. Entonces, como hemos visto, el aire sale de los pulmones, pasa por la tráquea y se encuentra con los pliegues vocales. ¿Qué pasa con dos estructuras que están cercanas y pasa aire por medio? ¿Qué chocan? ¿Se juntan o se separan? Se separan. Se separan. Se separan. Se separan. ¿Primero se separan o primero se juntan? Primero se separan. ¿Están juntas? No, si suena es que vibran. Claro, si suenan es que vibran. Primero se juntan y después se separan. Esto se puede separar, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a quitarle la grapilla a esto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dos estructuras cercanas, pliegues vocales. Pasa aire entre ellas dos y ocurre esto. ¡Hala! Justo esto es lo que pasa con vuestros pliegues vocales, cuando pasa aire entre esas dos superficies que están cercanas. Ahí en la cara. ¿Vale? Abren y cierran muchas veces por segundo. Cuando pasa aire a través de dos superficies que están cercanas, lo primero que van a hacer es juntarse. Se acumula aire por debajo, empieza a abrir la parte de abajo de los pliegues vocales hasta que finalmente la separa, pasa un pulso de aire, pero como sigue pasando aire, se vuelven a cerrar, se vuelve a acumular presión subglótica. Exactamente. Se va acumulando más, 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 como hemos visto antes en el vídeo, hasta que vuelve a abrir y así muchísimas veces por segundo. Estos cambios, estas flechitas representan el aire, estos representan los pliegues vocales, ¿qué tipo de corte? Coronal. ¡Coronal! Muy bien, es decir, ya te digo, cortado por aquí, ¿vale? Y le hemos quitado, por ejemplo, esta parte y estamos viendo esta sección de los pliegues vocales. Por detrás. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aire que pasa entre los dos pliegues vocales hace que se cierren, se acumula el aire y empieza a haber los cambios en los pulsos de aire. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Contento? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Esos cambios en la presión del aire producen ondas sonoras y esa onda sonora la recibe el oído humano como sonido. ¿Vale? Entonces, para que haya tono, ¿qué tiene que haber? Vamos a ir pasando esto. Entonces, aire pasa entre los dos pliegues vocales. Los pliegues vocales se abren y se cierran. Aquí pongo efecto Bernoulli. ¿Vale? Pero también os quiero dejar la información de que yo actualmente estoy estudiando con la Universidad de Nueva York. ¿Vale? Allí en directo que hacemos las clases a las tantas de la mañana. Tengo a la una de la mañana después de la gala. Me voy los lunes a hacer clase con la Universidad de Nueva York online. LOL. Oh yes, baby. Entonces, me dijeron recientemente que lo del efecto Bernoulli, que siempre hemos dicho que por el efecto Bernoulli es lo que hace que los pliegues vocales se cierren, se abran y se cierren. ¿Vale? El aire que pasa entre dos estructuras cercanas hace que se cierren. Dicen que esto empieza a estar un poco en cuestión. Que se ve que puede ser que algo haga, pero que no es a través del efecto Bernoulli lo que hace totalmente que abran y cierren los pliegues vocales, que es lo que siempre hemos dicho. Os lo digo, yo no he descubierto esa información. A mí me la han dado desde la Universidad de Nueva York. Entonces, creo que también es interesante decirlo, que esto también está un poco en el candelero de... que siempre hemos dicho que es el efecto Bernoulli, pero que seguramente tenga algo que ver, pero que son otras cosas. El efecto Bernoulli es el efecto por el cual hace que se abran y cierren los pliegues vocales. ¿Vale? Pasa a ir entre dos superficies cercanas y hace que se cierren. ¿Vale? También dicen que es el efecto por el cual vuelan los aviones y todo este tipo de cosas. Es un equilibrio de presiones. Es un equilibrio de presiones. El ingeniero... Es muy complicado. Pero vamos, que todavía no entiendo después de tres años en ingeniería. Ah, amigo, entonces se lo saben mejor que nadie. Pues se ve que esto, se decía que los pliegues vocales abrían y cerraban por efecto Bernoulli. Entonces ahora dicen que eso ya se está comprobando, que tal vez no sea totalmente así, que tal vez tenga algo que ver, pues puede, pero que no depende exclusivamente de esto. Entonces también os lo dejo yo ahí. Y una pregunta, Mami. Dime. Por ejemplo, porque en el resto de animales... ¿Sí? ¿También se dan las pliegues vocales de igual forma o son diferentes? Hombre, depende de... Depende de el animal supongo que tendrá... Que varían. Claro, habrá variaciones. De hecho creo que los pájaros, si mal no recuerdo, tienen dos laringes y este tipo de cosas. Ah, los jilgueres. Sí, ya lo buscaré también y lo traeré. Vale, como curiosidad. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Sí, eso sí. Estaría bueno. ¿Alguna vez? Es fuerte. Vale, seguimos y nos vamos a calentar. Vale, chicos, entonces, cambio en la presión del aire produce ondas sonoras, ¿ok? Esas ondas sonoras, ¿vale? Los ciclos por segundo de esas ondas sonoras, ¿vale? De esos cambios en la presión del aire va a generar el tono. Es decir, para que nosotros tengamos tono para cantar tiene que haber cambios regulares en la presión del aire. Es decir, si tenemos, cierran, cierran, se acumula aire, abren, presión de aire, vuelven a cerrar, se acumula aire, abren, presión de aire, ¿vale? Estos cambios en la presión de aire regulares producen la onda sonora y estos cambios regulares producen el tono. Si están cerrando, aperiódicamente habrá sonido pero no habrá tono, no podremos afinar, ¿vale? Para cantar cumpleaños feliz. Habrá sonido pero no tono. Dime. Este, o sea, lo de que se choquen y tal, a ver cómo me lo pregunto. Solo es para lo que es la afonación o, por ejemplo, a la hora, o sea, cuando tú haces un vibrato, ¿sí? Tiene que ver con la velocidad a la que... No, cuando haces vibrato, hay varias formas de hacer vibrato, sí, por ejemplo, hay una gran creencia que dice que el vibrato se produce por una activación del músculo cricotiroideo, ¿vale? Entonces, al activarse, hace esa vibración en la laringe, ese tembleque que produce el vibrato. Otra gente dice que es más por la basculación de arriba a abajo y hay gente que también te lo hace por golpes de... de glotis, ¿vale? Yo nací en el Mediterráneo, ¿vale? Se van abriendo y cerrando pliegue porque es muy rápido. ¿No cambia la velocidad a la que las cuerdas están chocando? No, depende, ¿no? No, no cambia. Porque, por ejemplo, el vibrato que hago yo, cambio de nota. Sí, o sea, de la inflexión está así, pero, a ver, hay una inflexión, la inflexión sí que la hay, pero cambiar de nota, ¿en qué sentido? O sea, hay una inflexión entre... Depende de lo grande que lo hagas, ¿no? O sea, dices que sí hay cambios, ¿verdad? De notas en el vibrato. No, 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 yo he dicho que si... A la vibración... O sea, simplemente la vibración esa de las cuerdas, el choque, es simplemente para que haya sonido o... También afecta. O afecta en el... Claro, sí, la velocidad del vibrato. Es que no sé si es una mierda. ¿Qué? No, no, no he preguntado, todo es muy interesante. Habías dicho de la velocidad del vibrato, ¿no? O sea, si... Claro, porque en mi mente como que siento que el vibrato de repente es como más rápido. Vale, eso es por movimiento tembleque de la laringe. Es otro músculo el que hace eso, ¿no? Sí, el quiricotiroideo. Se activa, hace así, hace tembleque de laringe y hay gente que también simplemente hace laringe arriba-abajo. ¿Vale? Son por movimientos musculares, por cambio de presión del aire, otro tipo de vibrato que sea más caprino. ¿Vale? Entonces, lo del cambio de nota sí que hay una inflexión, ¿vale? Depende del vibrato, puede haber una inflexión más grande, ¿sabes? Entre las notas del vibrato o puede ser que sea más corta. Si, por ejemplo, yo nací en el Mediterráneo esa, no hay mucho cambio de nota, pero si es... Si, en plan... Si, en plan... Si, en plan... Si... Ahí sí que hay un poco de cambio de nota, depende. ¿Vale? Total. Inflexión. Entonces, digamos que las cuerdas vocales o los pliegues vocales solo afectan al tono, es decir, si cantan más agudo o más grado. No afectan a la... Textura. A la... A la textura. A la formación en sí, ¿no? Sí que afectan, claro. Depende de cómo estén cerrando, vamos a tener una voz que llamaremos por ahora, después le cambiaremos el nombre de pecho, voz de cabeza, según cómo estén cerrando. Entonces, según cómo cierren, tendremos una textura de la voz. Claro, eso lo de... Llamémoslo así por ahora. Lo que decimos ahí, ¿no? Esos son los pliegues vocales falsos, que los veremos seguramente la semana que viene. Me estoy perdiendo. Vale, mira, una cosa es la fonación, ¿vale? Con los pliegues vocales verdaderos, que es lo que produce el tono. Otra cosa es que tú aprietes la garganta, esos son los pliegues vocales falsos. Que son los que están por encima. Que son los que están por encima y es lo que vimos ayer en la sesión de la tarde. ¿Sí? Entonces, una cosa es los pliegues vocales con los que tú fonas y otros son los pliegues vocales falsos, los de arriba, que se cierran cuando se te aprieta la garganta. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Correcto? Ok, perfecto. Entonces, terminamos de ver esto un momento y nos vamos a calentar. Entonces, las veces que abren y cierran esos pliegues vocales por segundo determina el tono, ¿vale? Y a eso le llamamos la frecuencia. El tono es la percepción de la frecuencia con la que abren y cierran los pliegues vocales. Entonces, para terminar esto rápidamente, os he traído la correspondencia, que esto me parece súper curioso, esta lámina me la dejó Tatiana Botella. Y es una correspondencia entre las notas que estamos emitiendo y la octava. Es decir, cuando nosotros hablamos aproximadamente, estamos hablando, las chicas, por ejemplo, en un la dos. Vamos a ver. Prácticamente el dos. Aquí, ¿dónde está el piano? Matar y leer y leer y leer. No, todos no lo escuchamos. Aquí, perfecto. Ahora, vale. Déjame que le suba esto. Piano. A general a la derecha. ¿A la derecha? Yo creo que le di, ¿eh? Sí, creo que no tiene más. Vale, hasta ahí. Perfecto. Chica. La. Vale, cuando estamos haciendo esta nota, ¿vale? Que un la dos, los pliegues vocales, según esto, ¿vale? Según esto y la realidad, ¿vale? Es que abren y cierran 220 veces por segundo. Es decir, imagínate qué es esto. Abren y cierran muchísimas veces por segundo. Y en un segundo 220 veces. Exactamente. Abren y cierran. Cuando nosotros nos vamos a un la tres, la, la. Abren y cierran por segundo 440 veces. Va a mil por hora. Cuando estamos, ¿el qué? Va a mil por hora. Va a mil por hora. Vamos, nunca mejor dicho. Bueno, por segundo. Por segundo, cuando estamos en un do de arriba, en un do 5, en el do de pecho, ¿vale? Están abriendo y cerrando 1046 veces por segundo. Entonces, el tono está determinado por la frecuencia con la que abren y cierran los pliegues vocales. Que eso no son hercios, ¿no? No. Ah, eso, digo, esos son muy pocos hercios, digo, imposibles. Vale. Ok, ¿sí? ¿Alguien llega a un do 8? A un do 8, en principio, no. Yo. Es la teoría, ¿no? Es muy cero. O amarillo, creo que es el do 8. Influye la calidad. ¿Me dejas como ir para hacerle un ojo? En la vibración. Sí, claro. O simplemente es la nota. Incluso. Si estamos en una voz de cabeza o mixta, es igual que en una voz de pecho, aunque sea la misma nota. El número de veces que vibra. Sí. Mientras sea la misma nota, es lo mismo. Ajá. ¿Sí? Ah, bueno, aunque no vibra toda la cuerda, también puede ser. Sí. La parte que vibre es el de abajo, ¿eh? Sí. Se ve bien. Estaba pensando... ¿Has dicho hercio o decibelio? Hercio. Sí. ¿Eso no son hercios, no? Un poquito peor la voy a estar su hercio. No, porque nosotros escuchamos los hercios a partir de los 60, creo. Desde los... Lo tengo que revisar. Creo que desde los 60 a los 20.000. Claro, claro. Pero que digo que ahí hay... El 2 grave son 30 hercios, no lo escucharíamos. Claro, pues tal vez no lo escucharíamos. Por eso que digo que no puede ser hercios. Que de pronto me pensé que dijiste decibelio. Digo, no, eso es la intensidad. Un bombo suele estar entre los 100, 200 hercios. Claro. O sea, que nosotros no hablamos a la frecuencia de un bombo. Un bombo es mucho más grave. Es que ese 2 que te... Un bombo... Sí, pero es que un bombo no sé a qué frecuencia... Haciendo, 100. Haciendo algo. Los chicos, en voz hablada, que está ahí en un la uno, la frecuencia de vibraciones es de 110 aproximadamente. Es decir, un la uno. Ahí pone, un la uno. Estamos en nomenclaturas españolas o americanas. Pero... Españolas. Vale. Bueno, españolas en América se dice igual, ¿eh? No, no, pero en... Caigo muerto. Cifrado. En América, en la... Ah, la de esto. No pasa, no es como... Esto es español, el cifrado es español. Bueno. Claro, porque en América, la escala cuarta americana no es la tercera española. Sí. Creo que esto te lo van a decir mejor los músicos. Pero creo que sí, que ellos están como por una octava por encima. Sí, creo que sí, que es así. Por eso cuando has dicho el la uno me queda como... Claro, claro. No, no, esto es español, ¿eh? Correspondencia española. Ok. ¿Sí? Ok. Que no me hagas caso, que yo estudié año pasado y no me acuerdo. No, 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 no. Sí, no, lo del bombo, claro, que yo el bombo no sé la frecuencia. Los hombres sí que sé que están poniendo alrededor de... Por lo general, alrededor de unos 110 que es un la uno. Y las chicas, de un la dos, que son 220, ¿vale? Pero lo del bombo, eso sí que lo tendría que mirar porque lo del bombo nunca me había surgido. Yo creo que eso de los 100... Pero lo voy a... pero lo miro y lo comentamos. Sí, sí. A otro nivel. Es curioso. Y de hecho se lo voy a preguntar también a Tatiana, ¿vale? A ver qué nos dice, porque lo del bombo nunca se me había planteado. Pero eso en Google lo pone. ¿El qué? Eso en Google lo pone. ¿El qué? En Google lo pone. Yo creo que es en torno a los... Ojalá. Pues puede ser. La frecuencia principal del bombo. Puede ser. Pues sí. Pues entonces está... Si eso es así, está cerca de la voz hablada del hombre. Claro, pero eso me ha hazañado, digo. Pero claro, es que tú piensas que también otra cosa después es... Y tenemos un montón de armónicos. Los armónicos, si se están enfatizados, los armónicos graves o los armónicos agudos. ¿Sabes? Entonces, después hay todo otro espectro de cosas que tienen que ver. ¿Sí? ¿Dudas, riesgos y cuestiones antes de irnos a calentamiento? Ruegos. Por lo que has dicho. Entonces, ¿la diferencia entre chico y chica en voz hablada es de una octava? Sí. Qué fuerte, ¿no? Suele ser alrededor, porque hay chicas que no hablan en el lado, sino que hablan en un do tres. De pronto, ¿sabes? O chicos que hablan un poquito más agudo o más grave. Es decir, pero la media aproximada suele ser de esto. ¿Vale? Perfecto. ¿Más preguntas por aquí? ¿No? Perfecto. Entonces, ya después tal vez hablemos sobre lo de la intensidad y todo esto se mide en decibelios, que eso es ya otra cosa que tiene que ver con intensidad. Muy bien. Vamos a lo nuestro de calentamiento. Dime. El whistle, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué se activa? El whistle, hay varias teorías. Yo la que he visto más es que vibra la parte anterior de los pliegues vocales. Es decir, si nosotros tenemos... Chicos, nosotros tenemos un pliegue vocal, o sea, tenemos los dos pliegues vocales. Nosotros vamos a hablar sobre tercio anterior, tercio medio o tercio posterior. Es decir, el pliegue vocal lo vamos a partir en tres partes. ¿Vale? Que por aquí alguna conocemos, sale normalmente en el tercio medio, ¿vale? Porque es el primer sitio de impacto. De esto ya hablaremos en otro momento. Entonces, el whistle se ve que vibra la parte anterior, el primer tercio, que es el tercio anterior de los pliegues vocales. Por eso, claro, hay reducción en la vibración. Después también creo que hay otra gente que también dice que vibra, que la cuerda vibra, pero está más tensa, etc. Hay también otras formas de poder hacerlo. Pero yo sobre todo he visto el tercio anterior. ¿El qué? Claro. Uy, sí. Eso es por el premio que tenemos por ahí. Vale. Tenemos cinco minutos para hacer calentamiento vocal. Así que, de pie, de pie y vamos a movernos por el espacio, buscamos un sitio donde estemos cómodos, nos podamos oír y vamos haciendo calentamiento. Uh, perdón. Ya hay dos personas que se van a hacer polifonía. ¿Ok? Polifonía. Polifonía. No, ahora en el... No sé si se ha demostrado. ¿Qué pasa? Que están a problemas. ¿Eh? Polifonía. Vale, chicos, ¿listos? ¡Guau! Vamos ya. ¡Ay, ahora! Gracias, Juajo. ¡Gracias, tu bote! ¡Gracias, tu bote! ¡Ay, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Llegáis para un ejercicio. Muy bien. Rebote. 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 Con R. Ok. Muy bien. A ver. Hasta donde llegue cada uno. Visita su plode. Prisas. Era así. Trisas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!